Sí, Luis, dos preguntas. La primera, ¿han analizado alguna de las posibilidades que tienen de clasificar o han podido analizar sobre eso? He oído varios comentarios. Yo voy a esperar los resultados y lo que Dios quiera. Si es que nosotros vamos a pasar, eso es lo que va a pasar. Así que vamos a esperar. Yo estoy contento con la actuación del equipo. Y la otra pregunta. En el noveno inning, cuando se complicó la situación, usted salió y le dio a Guerra unas palabras de motivación. Si nos pudiera compartir de qué se trató la charla. Bueno, le dije, oye, la carrera en la tercera no significa nada. Tú tienes que tirar pelotas como tú sabes, conseguir un control y el doble play o sacamos. Así que con confianza, cuídate de la tercera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias.